Cristóbal Colón es un personaje sobre el que absolutamente todos hemos escuchado en el colegio. Muchos de nosotros también hemos visto cómo sus estatuas han sido derribadas en diferentes partes del mundo por lo que haya sido un héroe o un villano. Todo esto es un indicio de que fue un personaje desistido en la historia. Y esto se refuerza aún más si analizamos cómo era el mapa de América antes y después de la obra de Colón. ¿Te interesa conocer más sobre su legado y vida? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, quisiera invitarte a mi nuevo canal en inglés, Map History, en donde podrás encontrar los videos del mapa de Sebas traducidos al inglés. La oportunidad perfecta para aprender de historia y practicar tu inglés. Algo de 3M que te servirá muchísimo y te abrirá una infinidad de nuevas oportunidades. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Es bastante curioso de Colón sea uno de los personajes más importantes de la historia, pero aún así no se sepa con certeza ni la fecha ni su lugar de nacimiento. Existen muchas hipótesis al respecto de si fue de origen catalán, gallego, portugués o judío. Pero la hipótesis más acertada es que proviene de la República de Genua, la cual durante la era de Colón tenía soberanía sobre la ciudad homónima y la isla de Córcega y era considerada como una potencia comercial marítima. Es decir, la navegación fue una de las actividades más comunes en este país y Colón no fue ajeno a ella. En cuanto a su fecha y ciudad de nacimiento, se estima que fue en la ciudad de Sabona, tentativamente entre 1446 y 1451. Fue hijo de Doménico Colomo y de Susana Fontana Rosa. De sus cuatro hermanos, Bartolomé también tuvo desde joven la vocación marinera. Según alguno de los textos que dejó, se puede deducir que su educación literaria fue limitada por dedicarse a la navegación. Una de sus primeras navegaciones habría sido hacia la isla de Quíos, en el mar Egeo, en donde Genua tenía importantes puestos comerciales. Unos años después, habría llegado a Portugal, aunque no está clara la manera en la que la hizo. Algunos dicen que fue tras un naufragio, en donde alcanzó las costas de Algarve, para luego partir a Lisboa, en donde estaba su hermano Bartolomé. Cristóbal habría vivido en Portugal hasta 1485, estableciéndose luego en Madeira, desde donde partió a Inglaterra, Irlanda e incluso Islandia, en donde escuchó rumores de la existencia de otras tierras hacia el oeste. Después de todo, los antiguos vikingos habían partido hacia Groenlandia y Vinland desde Islandia. En 1479, contrajo matrimonio con Felipa Moniz, hija del colonizador de la isla de Madeira. Al ser su esposa de la clase alta portuguesa, esto le abrió puertas para la preparación de su proyecto. En 1480, nació su primer hijo, Diego Colón, para luego vivir en la isla de Porto Santo. Colón luego escribió que en las playas de Porto Santo, encontró objetos arrastrados desde el oriente, incluso un cadáver con rasgos asiáticos. Todas estas cosas le dieron la idea de crear un proyecto de exploración hacia el oeste, por el cual se llegaría a la isla de Sipango, como se le decía a Japón. Luego de conversar con el matemático Florentino Paolo del Pozo Toscanelli, quien se basó en las exploraciones de Marco Polo para realizar los cálculos, se le ocurrió la posibilidad de llegar a las Indias por el oeste. Otros cálculos cerrados arrojaban que el espacio entre Lisboa y Hangzhou, China, se estimaban 6.500 leguas marinas y entre las Canarias y Sipango, unas 2.400. Hasta ese entonces, la navegación hacia el Atlántico era algo desconocido, por lo que su ambicioso proyecto era inconcebible para la época. De todos modos, y gracias a los contactos que adquirió, Colón presenta por primera vez su proyecto al rey Juan II de Portugal entre 1483 y 1485. Los asesores del monarca le dieron una opinión negativa y rechazaron la oferta de Colón. Un año después, se logró un permiso para navegar desde las Azores hacia la mítica isla de Antigua. Esta fue una isla en algún lugar del Atlántico que estuvo cartografiada pero que nunca se probó su existencia. El fracaso de su descubrimiento terminó de convencer al rey de Portugal en no patrocinar el viaje de Colón. Por tal motivo, el navegante se muda al reino de Castilla, dejando a su esposa y a su hijo Diego en Portugal. Una vez en Castilla, consiguió contactos en un monasterio, tales como el fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel I de Castilla. Esto le permitió dirigirse a las cortes en Córdoba, en donde entabló relaciones con gente del entorno real. Es así que su proyecto llega a oídos de Isabel la Católica, quien se interesó por la idea, para lo cual convocó a un consejo que dicte la viabilidad del proyecto en 1486. Este consejo rechazó en una primera instancia la idea de Colón, pero la reina no lo descartaba totalmente. Es en esta época cuando conoce a la cordobesa Beatriz Enríquez de Arana, con quien tiene un segundo hijo, Hernando Colón, quien a la larga participaría en su cuarto viaje a América, y que escribió la historia del almirante Cristóbal Colón. En 1491 consigue una segunda entrevista, pero la nueva junta volvió a rechazar su proyecto, debido a que las arcas de la corona no pasaban por su mejor momento, especialmente por la guerra de Granada, el último reducto musulmán de la península. Pero como el que la sigue la consigue, en 1492 finalmente el proyecto de Colón fue aprobado, y los resultados de las negociaciones se dan en las capitulaciones de Santa Fe. En ellas se acordó que se le daría a Colón el título de almirante en todas las tierras que descubriese, el cargo de virrey que debía pagar el diezmo o diez por ciento de las ganancias de las mercaderías vendidas, y que por supuesto, las tierras descubiertas quedarían bajo soberanía de la corona de Castilla. Es así que se hacen los preparativos para el viaje, el cual partiría de Puerto de Palos, en la provincia de Huelva, Andalucía. Aquí es donde consigue el apoyo de los hermanos Pinzón, Martín, Vicente y Francisco, destacados navegantes que apoyarían su empresa. Un problema fue el reclutamiento de marineros, por lo que se tuvo que convocar a presidiarios. En cuanto a embarcaciones, se les concedieron tres, la Niña, la Pinta y la Santa María. Es así que una vez con todo listo, Colón zarpa hacia el primero de cuatro viajes, de los que puedes ver más a detalle en este video, desde el puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, pasando por las Islas Canarias, en donde hizo una pequeña escala, y luego enrumbando hacia el oeste. La navegación fue sumamente complicada debido al rumbo incierto, por lo que tuvo varios motines internos ante tantas semanas sin prueba alguna de tierra firme. Sin embargo, el 12 de octubre, el grumete Rodrigo de Triana dio el famoso grito de tierra a la vista, llegando así a la isla de Guananí, la cual estaría tentativamente ubicada en las Bahamas y que fue nombrada por Colón como San Salvador. Luego, llegaría a la isla de Cuba y posteriormente a la Española, en donde se funda el primer asentamiento español en Nuevo Mundo, el Fuerte de la Navidad. En una primera instancia, Colón creía haber llegado a las Indias, por lo que a sus habitantes se les llamó como Indios, cuando en realidad pertenecían a un nuevo continente. Una vez de regreso, con las buenas noticias, se financió un segundo viaje que partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Aquí pasó por las Antillas Menores, el sur de la Española, Puerto Rico, Jamaica y el sur de Cuba, para luego regresar el 11 de junio de 1496. Su tercer viaje inició en mayo de 1498 partiendo de Sanlúcar de Barrameda, haciendo escala en Cabo Verde para llegar a la isla de Trinidad y posteriormente desembarcar en Venezuela, el cual sería el primer territorio continental al que llegaría. Luego regresa a la Española, en la cual es recibido con un nuevo motín por los españoles asentados, descontentos al no encontrar las riquezas que se les prometieron. Por otro lado, llegaron a los oídos de los reyes católicos acusaciones de incompetencia y tiranía contra los indígenas por parte de Colón. Por tal motivo, los reyes envían a Francisco de Boadilla, quien retuvo a Colón y lo embarcó de regreso a Castilla en calidad de detenido. Al llegar a Europa, recuperó su libertad, pero perdió sus poderes y prestigio. A pesar de esto, pudo maniobrar financieramente para conseguir en 1502 un cuarto y último viaje que pasó nuevamente por las Antillas Menores, la Española, recorrer por primera vez la costa oriental de Centroamérica y pasar nuevamente por Cuba. Al llegar a la Española, encontraron que el gobernador, quien luchaba contra los nativos, retuvo a su escribano y persona de confianza, Diego Méndez. Importante resaltar que Colón había recibido el título de Virrey de las Indias, cargo del que fue despojado en 1500 en favor de su hijo Diego, pero cada vez perdía más poder político. Esto se ve plasmado en que para 1504, un agotado y enfermo Colón, junto con su hijo Hernando y Diego Méndez, deban regresar a España con sus propios medios, pagando incluso un pasaje en una embarcación sin cumplir sus objetivos. Una vez en Europa, la enfermedad de Colón se complica y muere finalmente el 20 de mayo de 1506, siendo posteriormente enterrado en el convento de San Francisco de Valladolid. De más está decir que los viajes de Colón fueron el preámbulo de la conquista de América por los europeos, por lo que el legado de Colón no se limita al descubrimiento de América, sino que trajo cambios decisivos para la configuración del mapa de nuestro continente. Así que toca el momento de responder a la esencia del video. ¿Cómo varió el mapa de América antes y después de Colón? Para 1492, encontramos el mapa del continente de esta manera, en el que solo existían tres estados organizados, además de una tremenda diversidad étnica. Estos eran el Imperio Azteca en Norteamérica, el Incaico en Sudamérica y la Confederación Muisca en el actual Colombia. Estos tres estados fueron absorbidos rápidamente tras la llegada de los españoles. Para 1570, es decir, siete décadas tras la muerte de Colón, el mapa se veía así. España controlaba gran parte de Sudamérica en el denominado Vierreinato del Perú, y gran parte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe enmarcados en el Vierreinato de Nueva España. Portugal había seguido los pasos de España y conquistado gran parte del actual Brasil. Dos siglos después, más específicamente para 1777, ahora el mapa de América se ve así. España ya había llegado a su máxima expansión en América. En Norteamérica, los británicos consiguieron una gran expansión a costa de los franceses, pero se independizaba el primer territorio, Estados Unidos. La frontera entre Brasil portugués y España ya se había definido, y del Perú se desprenden dos nuevos Vierreinatos, Nueva Granada y Río de la Plata. Además de esto, los Vierreinatos españoles estaban divididos en una serie de subentidades, entidades, capitanías generales, intendencias, provincias y gobernaciones, las cuales en algunos casos fueron forjando una identidad propia. Esto sería el preludio de la formación de los países que conocemos hoy en día, cuya configuración fronteriza se dio por las divisiones creadas por los españoles, quienes a su vez pudieron adelantarse en un nuevo mundo, gracias al proyecto de un ambicioso genovés que no se detuvo hasta cumplirlo en una realidad. Y aunque Colón no haya participado en la conquista de América como tal, sino más bien en su descubrimiento, de todos modos se le atribuye el primer paso hacia este proceso. Esto se ve plasmado en que grupos indigenistas suelen repudiar su figura al punto de exigir el derribamiento de sus monumentos al considerarlo como el predecesor de la conquista de América. Por lo que para bien o para mal, no cabe duda de que Cristóbal Colón es una persona cuyo nombre será inmortalizado en las páginas de la historia. Un hombre que definió el destino de un continente entero gracias a sus ideas revolucionarias para el aire. Un hombre que unificó la historia de dos partes del mundo que habían evolucionado hasta ese entonces de manera independiente y de cuyo legado lo vemos incluso en el idioma con el que nos estamos comunicando en este momento. Y claro, las opiniones con respecto a él seguirán siendo muy variadas. ¿Cuál es la tuya? ¿Lo ves como un revolucionario o como un tirano? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!